Señor relator, la independencia judicial en México ha sufrido ataques sin precedentes. Desde el Ejecutivo se ha descalificado directa e indirectamente a jueces y se han iniciado investigaciones contra aquellos que han otorgado amparos por leyes violatorias de derechos humanos. Recientemente, el secretario de Marina señaló públicamente a jueces como enemigos del Estado. Jueces y juezas se sienten hostigadas como nunca antes. De igual forma, se ha trastocado la independencia judicial a través de designaciones de ministras y ministros de la Suprema Corte con claros vínculos con el Ejecutivo. Existen así serios retrasos injustificados en la resolución por parte de la Suprema Corte de casos sensibles a la política del gobierno actual, como los que cuestionan la constitucionalidad de la militarización de la seguridad pública. Con la aprobación de la reforma judicial, el Legislativo amplió por dos años el mandato de la presidencia de la Suprema Corte, lo cual es contrario al artículo 97 constitucional. Estrechamente relacionado con la Administración de Justicia, preocupa la aprobación de la ley de la Fiscalía General que malentiende su autonomía y representa una regresión en los derechos de las víctimas al acceso a la justicia. Por lo anterior, le solicitamos condenar públicamente las amenazas y detrimento a la independencia judicial en México y así garantizar un sistema democrático de pesos y contrapesos. Muchas gracias.